El Snorkel S30-08P ofrece un alto rendimiento para trabajos en bajas alturas. Su altura máxima de trabajo alcanza 4,5 metros, con un ancho general de sólo 75 centímetros que le permite pasar por puertas estándar. Este mini elevador de tijera empujable ofrece una alternativa más segura a las escaleras de mano tradicionales, los andamios y los podios. Un sistema de freno automático garantiza que la plataforma se mantenga fija en su lugar cuando está elevada, incluso si no se aplica el freno de pie. Seguridad ante todo. El sistema de descenso de emergencia se opera manualmente desde el suelo para hacer descender el elevador de tijera en gas o necesario. El sistema de frenos aplicado en ambas ruedas traseras bloquean la máquina sin esfuerzo. Las bandejas de servicio deslizables ofrecen fácil acceso a todos los componentes básicos de la máquina para mayor rapidez en el mantenimiento y las reparaciones. En ambos lados del chasis hay receptáculos integrados para poder mover la plataforma mediante una carretilla elevadora, garantizando siempre la mayor estabilidad. Para prevenir daños, el tablero de control inferior está integrado en el lado del chasis. Y un cargador de baterías multivoltaje integrado mantiene la alimentación del elevador de tijera. Cuenta con acceso fácil y un indicador de carga de la batería que es fácil de leer. En la plataforma, las puertas de Vaivén facilitan el acceso, incluso cuando se llevan herramientas y materiales. Desde ahí, unos sencillos controles con botones facilitan el ascenso y descenso. Cuando la plataforma está elevada, la estructura de tijera ofrece una plataforma de trabajo estable y robusta. Por último, las ruedas no marcantes permiten empujar el elevador sin problemas por cualquier superficie, sin dejar rastros. Conozca más sobre cómo adquirir el versátil Snorkel S3008P hoy mismo en snorkellifts.com